que tal amigos como están pues una vez más estoy en el club de motocicletas antiguas y miren lo que va llegando este es el segundo grado porque digo segundo grado porque la mayoría empezamos en una poni después de la poni ya se ve hasta la mini 100 y aquí lo que tenías que aprender a que primero hacia abajo segunda y tercera y ya luego te ibas a la mini enduro y después viene la mía que es la marquesa 175 ah es que chulada hombre hoy si hubiera tenido que haber traído la carabela mira la carabela esta que año es 73 la mía que año habrá sido porque traía el asiento corrido arriba nivel 2 nivel 3 faltan a nivel 1 la policía la cara poni yo me acuerdo que le daba vueltas en el camellón a mi hermana entonces iba yo platicando con mi hermana y de repente siento unas manitas así no niño 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 ya me andaba llevando a un señor oye como le llamaban a los cafés tenía un nombre en ese tiempo tenía un nombre especial el de bala el de mosquitos creo que de mosquitos puede uno llegar en una harley lo que sea a cualquier lado pero llego en una carabela la empatía que calma bueno las carabelas estas no las ahora ahorita los veo venga se vamos a dar una vuelta para que vean algunas de las motos la verdad es que venir a este desayuno es híjole muy muy padre ya vieron que el primer video que hice de este desayuno ahí abajo les dejo el link hasta chille y aparte esta padre porque te encuentras muchos amigos miren ahi estan las motos modernas ahi esta el mustang de mi amigo tatan este se debe ser escandalote y 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 se ha propagado, es con respecto que ya las personas azules o los auxiliares ya no pueden parar motocicletas, ya no pueden parar las motocicletas los preventivos los únicos que pueden parar motocicletas son los amarillos bueno amigos pues este fue un video muy muy rápido hoy espero a Miss Atomic Bomb aquí en el club de motocicletas no es una moto antigua porque me daba miedo traer la carabela ya que a raíz de lo de los policías que buena noticia nos acaban de dar a raíz de lo de los policías era muy molesto porque me paraban y en verdad te buscan pretextos para llevarte diciendo que aclaro la carabela trae todo el corriente, sus luces y todo para poder circular pero bueno el hecho de que ya los policías no puedan detenernos de los de azul no quiere decir que podamos ser lo que queramos, hay que respetar para que vean ellos que nosotros podemos hacer las cosas bien amigos, les mando un abrazo muchas gracias por seguirme y nos vemos pronto en la rotación de Macoyote Insurgentes adiós, adiós y nos vemos en la rotación de Macoyote Insurgentes y nos vemos en la rotación de Macoyote Insurgentes y nos vemos en la rotación de Macoyote Insurgentes